LARGO MÁNDA HAMO CUNA INVITAMAT HAMO CUNA INVITAMAT HACIENDO LA ROTICA HACIENDO LA ROTICA RIGAR NA BALA NAIDA PARA RIGAR NA BALA NAIDA PARA HAMO CUNA BAILI NA IGIPA HAMO CUNA TANZA NA IGIPA HAMO CUNA BAILI NA IGIPA HAMO CUNA TANZA NA IGIPA HACIENDO LA ROTICA AHORA TUNPUY YA NA SHARE CHUNCAPA TUNPUY YA NA SHARE CHUNCAPA KAY CARNABALTA DANZA NA PA KAY CARNABALTA BAILI NA PA KAY CARNABALTA DANZA NA PA KAY CARNABALTA BAILI NA PA BAILI NA PA KAY CARNABALTA BAILI NA TANZA NA SANTANDO BAILI NA TANZA NA BAILI NA TANZA NA BAILI NA TANZA NA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!